Canto procesional de comunión, Si tuvieras fe Es la petición que te hacemos hoy Si tuvieran fe, Aunque fuera tan pequeño Como una semilla de mostaza Podrían decir A ese árbol profundoso Arráncate de raíz Y plántate en el mar Y plántate en el mar Y los obedecería Señor, aumentanos la piel Es la petición que te hacemos hoy Si tuvieran fe Aunque fuera tan pequeña Como una semilla de mostaza Podrían decir A ese árbol profundoso Arráncate de raíz Y plántate en el mar Y plántate en el mar Y nos obedecería Y nos obedecería Aunque fuera tan pequeño Y nos obedecería ¿Y nos obedecería Y nos obedecería Porque si tuviera un profundo Y nos obedecería Y nos obedecería Y plántate en el mar Y los obedecería Y los obedecería Saludos queridos hermanos, denle like al video y suscríbanse si no lo han hecho.